La Biblia Es interesante comentar que ese sistema matrimonial, donde esté casado tanto con una mujer como con su hija, tiene un nombre en la ciencia antropológica, que es matrimonio privignático. Desde la 1940, un antropólogo norteamericano hizo un estudio en 45 pueblos indígenas de Norteamérica que reconocían la institución del matrimonio privignático, que se llamaba en ese tiempo Matrimonio con la Hija de la Mujer. La presencia del Estado en este caso provoca toda la situación de Estela, de Teodora y del resto de la comunidad. Están como en un estado de luto. Por eso han desarmado su casa como si estuviera muerto. El dilema es hasta qué punto hay derecho de aplicar las normas de la sociedad externa a un grupo preexistente originaria indígena, con sus pautas culturales propias, milenarias, por una orden emanada del Estado que se hace así. Estela, de Teodora y del resto de la comunidad. Estela, de Teodora y del resto de la comunidad. Estela, de Teodora y del resto de la comunidad. Estela, de Teodora y del resto de la comunidad. Estela, de Teodora y del resto de la comunidad. La gente se juntaba así como Aichkatu, hasta inclusiva. Un hombre tiene dos mujeres, pero siempre hay acuerdos de la familia. En ese tiempo, la cultura es porque este hombre es muy guapo, se ha buscado todas las cosas. Él puede mantener a dos mujeres. Entonces, la raza de Aichkia no es igual. Entonces, lo que ella no reconoce es nuestra cultura. Por ejemplo, Aichkatu, con la chica, se juntó porque era chica. Cuando pasa su muestración, ¿cuántos años pasa la muestración de una chica así? Por la ley sale que de 18 años parió así. Pero de 12, 13, no existe. Bueno, pero la cultura de antes era así de nosotros. Cuando el juez contesta, ah, bueno, por los huichis nada que ve la cultura. Los de chico ya saben. Leyes se pasan por radio, tele, es delito. Pues los huichis, ¿qué saben de eso? Es delito. Pero él tiró los huichis. Al día de hoy... …sabezes. Bueno, ¿qué? Al día de hoy, cuando le decimos, ¿por qué? Al día de hoy, trabajó su puesta. Él siempre estaba acompañando a las comunidades, trabajando, estudiando el idioma. Tanto la hija de la esposa, como la hermana de la esposa, la tía de la esposa, son todas la misma categoría de cuñada. Cuñada, que ustedes dirían hijastra, pero en su terminología el término es cuñada. Y no hay un impedimento para el matrimonio con la cuñada. Un hombre que se junta o se casa con dos mujeres, no hay ningún problema. Y eso también es una costumbre ancestral. Y no hay ningún problema para el matrimonio con la cuñada. No hay ningún problema para el matrimonio con la cuñada. Algunos están diciendo, bueno, la directora de la escuela, quien... arrancó con toda la acción judicial... Es curandera. Como para poder lograr una situación tan difícil. En fin, sí. Y hasta el punto que los mismos jueces que lo han castigado, procesado, privado de su libertad acá, han reconocido en sus sentencias que es una relación consentida. Pero, y es la contradicción flagrante de esa sentencia, a pesar de decir que sí, Estela evidentemente consintió la relación. Después dicen, pero no puede consentir, no tiene capacidad para consentir, no tiene edad para consentir. Dentro de la ley de amnistía del 2002, desde el Apache Mocho se pidió un operativo específico para las comunidades de la cuenca del río Itilluro. Teodoro y Estela se presentaron y fueron inscriptos por un médico que le estimó la edad a ojo. Yo me imagino una fila de personas que iba pasando por delante de la mesa del médico y a ojo, lo que se le antojaba. Terminó siendo Teodora inscripta como una mujer de 21 años. Y Estela, bueno, si a la madre le da 21 años, la hija, ¿qué le puede dar? Para coincidir con la edad de la madre, le dio 6 años. Ahí empieza el problema. En ese momento no fue problema. No había entrado en relaciones matrimoniales, estaba todavía niña. Como Uchi sigue así, tenemos que mandar a la escuela a los chicos. Entonces, hoy en el día, el chico tiene que ir a la escuela porque es la obligación de ley en la Argentina. No había entrado en relaciones matrimoniales, estaba todavía niña. Y no había entrado en relaciones matrimoniales, estaba todavía niña. No había entrado en relaciones matrimoniales, estaba todavía niña. De pronto, la Estela, nada, iba a la escuela desde cual tiempo se embarazó. Teníamos una directora que estaba trabajando en la escuela, que esa directora era una mujer que era buena amiga de nosotros, Nosotros se juntábamos con nosotros, hablábamos, cuando ha visto que la chica la llevó al hospital, por supuesto que ella ha dicho que es alumna de ahí, está bien, pero nadie consulta, no sabemos nada, me llamó un día, dice Miranda venía un ratito, Miranda dice, te vengo a avisar, porque aquí, dice, ¿sabes qué? Nosotros hemos hecho la denuncia y bueno, acá tú, va a estar preso. Pasó dos días, venían los milicos, allá va todo, acá tú. Por un lado hay que tener en cuenta que la relación sexual prematrimonial, tanto como la relación matrimonial formal, es a través de la iniciativa de la mujer. Para un hombre, Uchi, buscar a una mujer es comportarse como una mujer para ellos. Y en este caso, Estela tomó su iniciativa de iniciar la relación con su cuñado, pero ya muy joven, ya desde ya siendo una mujer recién adulta. Hubo recelos por parte de la madre en un primer momento, que me dicen las mujeres, bueno, es típico de una mujer, capaz que sería típico de un balón también, verse en una situación de compartir la pareja. Pero esos recelos se superaron, y durante toda la gestión del bebé de Estela, se vivían en pareja, tanto Estela con su madre, con Jatú. Es la bandera de la patria mía, del sol nacida que me ha dado Dios. Vamos a pedirle al Señor la bendición en este día. Que el Señor nos bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ellos determinan la edad en base al desarrollo biológico y en términos de clases de edad. Uno es miembro de una clase de edad, o bebé, o niño, o lo que para nosotros es adolescente, para ellos ya es adulto. La justicia dice, bueno, está bien, está cuestionada la edad, que sea 11 años o 12 años, pero es igual, es menor de 13, así que violación. Jatú, condenable, preso. Y ahí es la falta de respeto a la pauta cultural, que dice que la edad de mayoría, para la cultura huichina, depende de una edad cronológica. Y ahí es la falta de respeto a la pauta cultural, que dice que la edad de mayoría, para la cultura huichina, depende de una edad cronológica. Al fundamento del auto resolutivo que aquí recurrimos en el señorísimo tribunal, manifiesta que, tal como consta foja 74, 75 y el informe de foja 90, el tribunal acudo, denegó, esto es de forma. Esperemos que la corte esta vez se pronuncie coherentemente. El 25 de mayo de la fecha de 1810, ¿no? En aquel tiempo, los patriotas, ¿en qué viajaban? ¿Había vehículos, transporte, como hay ahora? No. No, ¿en qué transportaban? En dirigencias, ¿en qué más? En carreta. Todos los caminos eran de tierra, no había asfalto como hay hoy, las casas eran diferentes, la vestimenta era diferente, y las costumbres también eran diferentes, ¿no? Y este era nuestro andadero, digamos, y este camino era una sendita, digamos, antes, menos que esto. Y nosotros siempre íbamos caminando, no se veía el desmonte. Los aborígenes no sabían que eran desmonte. Pasó los años, viene un patrón, dice, bueno muchachos, hay trabajo. Bueno, trabajamos. Ya la gente vivía esperando el tiempo por otro. Llegaba siempre, cada año, bueno, lo llevan, lo cargan en el camión, bueno, se van. Dejan sus hogares, se van a aporotear los aborígenes. Los hijos no les importa, si hay escuelas, dejarlos, vamos al campamento. Después, ya siembran soja. Bueno, ahí ya perdían los aborígenes, porque ya no los ocupaban gente para que arranquen soja. Porque hay máquinas especialmente. No, 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 no. Para ella la culpa que le están echando a Hattu no viene de una relación matrimonial. Viene de la lucha que tuvieron con el terrateniente anterior de esta tierra. Es una persecución contra la comunidad que arranca desde ahí. Y como no habían logrado encarcelar al cacique, al dirigente líder de la comunidad, que es Roque, capturaron a Hattu para lograr un fin ulterior que era la persecución a la comunidad. Mi familia, o sea, mis abuelos vivían toda la zona esta. La gente que vivía aquí en esta zona ni sabía si tenía dueño. Pero después del año 90, 1991, ya empezaron a hablar de tierra. Nosotros recién ahí conocemos lo que son las leyes. Escuchamos las leyes, cuál será el derecho, cuál será el derecho indígena. No se ha hablado nunca de eso. Entonces ahora los jueces, todos ellos no conocen la ley de nosotros. No conocen la cultura. Hasta la Voorha. Lo apoyamos. Sí, sí. Todas las autoridades de aquí no aparecen, no ayudan, nada, tampoco. ¿Qué nos va a solucionar? ¿Cómo puede ser que la empresa nos va a traer al otro lado? No, porque esta es de la empresa, está comprado. Con un poco de ayuda de Juan Palma, con otro más, bueno, nos solucionamos un poco. Pero ya estaba todo encima, las topadoras. Y a partir de ahí, la comunidad empezó a denunciar el seguido uso que hacía la empresa sobre las tierras desforestadas. El mismo juez que le metió preso a Catú, y eso es anterior a su detención de Catú, viene del 2002. Y entonces, el mismo juez dijo, no, 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 yo no me hago cargo de esto, que se mande a otro juzgado. Y eso durante ya siete años va dando vueltas así, hasta que ahora la comunidad tuvo que interponer una queja por retardo de justicia. Catú, Catú, Catú. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.